Varios dicen que andas presumiendo por ahí Que por ser muy macho no te he podido olvidar Pero los dos sabemos que eso no es así Hace tiempo que por ti yo dejé de llorar Aseguras que eres el primero al que entregué Todo mi cariño, mi virtud y mi pasión Lo que tú no sabes que ya de eso me cansé Porque hasta hoy crees el dueño de mi amor El primero si se olvida Así puedo asegurarte No es como seguir amando A un hombre ruinito verde El primero si se olvida Porque yo a ti te he olvidado Tú solo eres en mi vida Con quien yo pase un mal rato Lo que tú a la gente le andas diciendo por ahí Y te crees muy hombre Tú sabes te queda mal Acepta de esta hembra un consejo que te doy No presumas tanto que ya perdiste mi amor Me hubiera gustado a mí el primero conservar Y tal vez con él un día formar un lindo hogar Pero me di cuenta de la calaña que sos Soy un poco hombre que vive sin ley ni Dios El primero si se olvida El primero si se olvida Porque yo a ti te he olvidado Tú solo eres en mi vida Con quien yo pase un mal rato El primero si se olvida Pues tengo muchas razones Para hacer feliz a esta hembra Te faltaron pantalones